Y la nave espacial Starliner de la firma estadounidense Boeing se separó con éxito de la Estación Espacial Internacional y regresó a la Tierra tras finalizar seis días de misión. La nave aterrizó en una plataforma en White Sands en Nuevo México y marca el final de la misión OFT-2 lanzada el 19 de mayo para lograr una certificación de la NASA que acredita a la empresa Boeing para usar sus cápsulas espaciales como lo hace actualmente SpaceX del magnate Elon Musk.